Con el corazón en la mano y lleno de melancolía, estoy aquí para darle las gracias por tantos años que me regalaron tantas cosas. Cariño, respeto, aplausos y sobre todo las oraciones que hicieron estos dos años para que Dios estuviera sano y estar disfrutando, aunque sea de su presencia en el rancho, cuando vaya. Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí conmigo y como digo siempre, mientras que ustedes no dejen de gritar y de contar, su gente no deja de cantar hasta que les ginden lo que pagaron. Bien muchachos. Ojalá que te maté bonita, ojalá que se acaben tus penas, que te digan lo que no existe, que conozcan personas más buenas, que te digan lo que no existe, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a amanecer, te adoré, te perdí a mi amor. ¡Gracias! 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 A las luces de la fe se diría, yo no sé cómo voy a dar. A las luces de la fe se diría, yo no sé cómo voy a dar. A las luces de la fe se diría, yo no sé cómo voy a dar. A las luces de la fe se diría, yo no sé cómo voy a dar. A las luces de la fe se diría, yo no sé cómo voy a dar. Yo no sé cómo voy a dar. Yo no sé cómo voy a dar. Yo no sé cómo voy a dar.